No le digo que la quiero, si no, es así Pero lo rico que se mueve me hace pensar que sí Ahora somos dos y estamos solos Quiero darte besos donde no te da el sol A mí tú eras un caso Tu pa' y tu ma' y no supieron qué pasó Yo por ti me puso, ese culo me caso Quiero darte duro pero también despacio Si supieras cómo me tienes Ahora pienso en ti y en las escenas Dime cuándo voy y te vienes Yo sé que soy frío a veces Pero cuando estoy contigo ya me siento bien Y mi coro es invisible pero tú lo tienes Ve, ¿qué vamos a hacer? Dime si me quieres Te quiero ahora en tres más o no, yeah Esa carita y ese culote Ella es la sensación del bloque Si no quiere el humo no provoque Pa' llamar y decirle Mira bebé, estoy haciendo miles Quieres venir a una botella de vino Un par de Philly's aquí, te estoy esperando Vamos pa' Miami, yeah No le digo que la quiero si no es así Pero lo rico que se mueve me hace pensar que sí Ahora somos dos y estamos solos Quiero darte besos donde no te da el sol Como tú eres un caso Tú pa' y tú imaginas, supiero qué pasó Yo por ti me juicio, ese culo me caso Quiero darte duro pero también despacio Yeah Si supieras cómo me tienes Ahora pienso en ti y en las escenas Dime cuándo voy y te vienes Yo sé que soy frío a veces Pero cuando estoy contigo ya me siento bien Y mi coro es invisible pero tú lo tienes Ve, ¿qué vamos a hacer? Dime si me quieres Te quiero dar en 3 más 1, 2, yeah Esa carita y ese culote Ella es la sensación del bloque Si no quiere el humo no provoque Va a llamar y decirle Mira bebé, estoy haciendo miles Quieres venir a una botella de vino Un par de Philly's aquí Te estoy esperando Vamos pa' Miami, yeah Chau 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 Gracias por ver el video.